Nuevas misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Julio 11. Dios se encuentra en el centro de su universo y cuando te pones a ti mismo en su lugar, solo puedes esperar decepción y quebrantamiento. Existe alguien en el centro de todas las cosas. Hay alguien que gobierna sobre el cielo y la tierra. Existe alguien que define lo que es el amor puro, el poder, la sabiduría, la fidelidad, la justicia y la gracia. Existe alguien que controla las fuerzas de la naturaleza física y administra los eventos de la historia humana. Hay alguien que escribe los detalles de la trama de la historia de cada ser humano que jamás haya vivido. Existe alguien digno de honor, dominio y poder. Existe alguien que merece completa lealtad y adoración sin fin de cada ser humano. Existe alguien en el centro del universo y no somos nosotros. Nunca seremos el centro del universo, ya que hemos nacido en un mundo que es, por su naturaleza fundamental, una celebración de aquel mayor a nosotros. La Biblia es muy clara en proclamar quién se encuentra en el centro. Dios en el principio, en Génesis 1.1. Tú eres mi hijo, me he dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Salmo 2, 7 al 8. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 6. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel 4, 35. Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11, 36. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Colosenses 1, 16, 17. Digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas por voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 11. Aún así, el mensaje del jardín del Edén es que el pecado nos hace buscar la posición de Dios. Queremos que la vida funcione de acuerdo con nuestra voluntad y se conforme a nuestro plan. Este deseo de estar en el centro nunca lleva nada bueno, en lo personal o en lo relacional. El egocentrismo está en el corazón de la disfunción del pecado y es otra evidencia poderosa de nuestra necesidad de la gracia salvadora. Para profundizar y ser alentado, Daniel capítulo 4, versículos del 28 al 37.